Lindo cuantos Música 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 Le digo muy buenos días al señor Oscar Escolio que es el delegado de Santa Coloma. Primero felicitarlo por esta hermosa organización que han tenido en esta fiesta del mondongo y la torta frita. Que la vienen haciendo desde cuándo Escolio? Este es el cuarto año que la realizamos. Siempre se hace el primero de mayo. Ya como fecha fija, es una fecha que creemos nosotros del primer momento que es una fecha que se acuerda a todo el mundo. Porque ya es feriado permanente. Entonces ya quedó institucionalizado que el primero de mayo se hace la fiesta del mondongo y la torta frita. Bueno, hoy vemos un mundo de gente. ¿Siempre es así? Siempre, siempre, siempre. Todos los años, gracias a Dios, la gente nos ha acompañado. Señal que vuelve y que eso significa que les gusta venir, ¿no? Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea esta del mondongo? Porque supongo que el mondongo se debe comer en un montón de helados, pero no es típicamente de acá, ¿no? Bueno, esto fue un día que en la sala acá de primeros auxilios con una enfermera, Lidia Jiménez, estábamos conversando y viendo a ver qué podíamos hacer en el pueblo para juntar dinero y después reinvertirlo acá en el pueblo. Me acuerdo que era un día de lluvia. Y bueno, la primera idea que surgió en ese momento era hacer un almuerzo nada más típico. Y bueno, después fueron surgiendo el tema de la tortajita, en distintas conversaciones, y bueno, por eso surgió esto, la fiesta nacional del mondongo y la torta frita. ¿Fiesta nacional? Nada más y nada menos. Sí, nada más. ¿Por qué se llama Santa Coloma? ¿Sabe usted? Sí, en la época del gobierno de Perón, en el primer gobierno de Perón, había muchas estaciones del ferrocarril que no tenían nombre. Entonces hubo, no sé si una ley, un decreto, cómo fue, que tenía que ponerle nombres a las estaciones. Entonces se buscó el vecino más representativo de la zona. Bueno, el que más hectárea de campo tenía, ese tipo de cosas, en ese entonces era Santa Coloma. Bueno, por eso se le llama así Santa Coloma. Bueno, algunos que otros años de esto, ¿no? Sí, sí, hace unos cuantos ya, sí, gracias a Dios, sí. El pueblito es chiquitito, pero bueno, estamos creciendo despacito. Se ha instalado hace cosas de tres meses una empresa avícola que ha tomado 12 personas y eso nos ha hecho que prácticamente tengamos desocupación cero en este momento. Pero generalmente el pueblo vive de actividades agrícolas, ¿no? Exacto, el pueblo vive en su mayoría de actividad agrícola, sí, exacto. Bueno, señor Escollo, le agradezco su tiempo, lo vuelvo a felicitar por esta muy buena organización en esta fiesta, que es la primera vez que venimos. Habíamos escuchado varias veces esta fiesta, por una cosa o por otra no podíamos venir, pero bueno, hoy estamos acá y realmente nos sentimos muy a gusto. Bueno, no, le agradezco, soy yo, que ustedes vengan y puedan difundir en su pago lo que es esta fiesta y bueno, el año que viene, el primero de mayo, lo volveremos a esperar. Bueno, vemos que también hay carrera de mountain bike. Exacto, hay artesanos, carrera de mountain bike, rural bike, encuentro de autos y de motos y bueno, después todo el espectáculo musical que tenemos terminando con un gran baile. Y este sol que se asoció. Y este sol se asoció con nosotros. Gracias a Dios, el barba se acuerda siempre de nosotros y nos tiene presente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 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 Bueno, donina, me dijeron que vos sos la jefa de acá. En realidad no, somos un montón los que trabajamos. Bueno, el plato principal, mondongo, es la fiesta del mondongo. Sí. ¿Me podés decir cómo se hace o es un misterio? No es un misterio, pero no es un misterio, pero da mucho trabajo, hace casi un mes que estamos trabajando. Primero compramos los mondongo. Primero compramos los mondongo, lo hervimos, cocinamos, los cortamos todos, lo volvemos a guardar en freezer, todos repartidos en bolsas. Y después viene el proceso de cocinar, que lo cocinamos el mismo día. ¿Qué lleva de condimento? De condimento lleva morrones, cebolla, ajo, qué más. Y después los condimentos, orégano, pimienta, ají molido, todo, todos los condimentos. Y bueno, empezamos a las 6 de la mañana a cocinar, todo el día. Todo el día. Todo el día. ¿Cuántos kilos han preparado? 400 kilos esta vez. ¿400 kilos? Sí. ¿Alcanzará? Esperemos que sí, estamos en eso, estamos justo porque vino muchísima gente, esperemos que alcance. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y el olorcito es espectacular. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y el olorcito es espectacular. De Quilmes, de Buenos Aires, de Quilmes, capital, caballito. ¿Cómo se enteraron de esto? Porque somos amigos de... César Escolio. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? César Escolio. Ah, César Escolio, que es el delegado de acá. Sí, nosotros venimos justamente por él, de acá, de Varadero. Sí, es mi primo. Y vinimos, compramos el diario, todo, y vimos la información, dijimos, esta fiesta no nos podemos perder. 300 kilómetros. La fiesta es muy bueno esto. La verdad que sí, me hace acordar como hacía mi mamá. Sí, después venimos por los chocados. Bueno, igual la sé porque yo los robo. Chau. ¡Tú rico! ¡Tú rico! El norte ya tiene otro nombre, que en los arenales leyendas se harán, cuando en las noches del valle, florezca el recuerdo del mayo solar. Allá en los rastrojos de Atocha, San Pedro, Ledesma y el Arrayaná, los bombos y las guitarras perdieron el rastro del vallo solar. Pal verano hoy lo ande allá, justito pa'l carnaval, rodeado de viejas carperas, llorando en el fuelle del vallo solar. Y el apellido Saigós dicen que es vasco, ¿no es cierto? ¿Cómo le va, don Jorge Saigós? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ustedes. Lo veo con la gorra vasca, ¿no? Sí, la uso siempre. Bueno, Jorge, disfrutando de este hermoso día aquí en Santa Coloma, supongo que ya habrá comido el popular mondongo, ¿no? Sí, muy rico estaba. Ah, bueno. En Santa Coloma, me acuerdo, yo tenía un año cuando mis padres se fueran a vivir a San Antonio. Éramos nativos de acá de Santa Coloma. ¿Nativos de Santa Coloma? Sí, mi padre tenía chacra en los campos de Pazaglia. Bueno, ¿cómo va pasando esa juventud? ¿Bien? Hasta ahora, hasta ahora bien. Jorge, usted me decía recién que el 16 de mayo se va a cumplir nada más y nada menos que 44 años de aquel accidente tan luctuoso que todo el pueblo argentino lo sintió, el accidente que tuvo su hermano en Ensenada. En Ensenada. Sí, 44 años. Donde se mataron él y Karilovic. Karilovic. Mateo Karilovic. Mateo Karilovic. Sí, lamentablemente. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Cómo fue que usted no corrió esa carrera? Bueno, yo, por razones de trabajo, me había instalado en San Nicolás, donde cargaban los camiones nuestros. Entonces, mi hermano me dijo, te tenés que ir a vivir a San Nicolás y así lo hice. Entonces, pero yo llegué el sábado a la noche, ¿no? A Ensenada, con los muchachos del taller, y mi hermano me dice, uh, recién venís, dice, ¿sabes cómo te esperaba para dar la vuelta de clasificación con vos? Sí, digo, me atrasé. Este, para mejor, dice Mateo, y se agarra la cabeza. Tiene 22 de presión, ¿no? Y bueno, no te hagas problema. Me dice, ¿qué? ¿Querés venir vos mañana? Digo, no, está Tirabazo, que estaba con nosotros Tirabazo. Que no sé hasta el día de hoy, ¿por qué no le dije que sí, que iba yo? Porque se sentía más tranquilo, él siempre lo decía. Y antes de largarme tocaba, me decía, ojo, cuídame. Ojo, cuídame. Bueno, un grande, como fue Guito Saigós, Santiago Luján Saigós, alguien que quedó en la historia del Turismo Carretera y de por vida, porque fue un grande, como gran piloto y como buen tipo, ¿no? Y supongo que como buen hermano, ¿no? La verdad, sí, impagable. Andaba muy bien en todo, pero la verdad que no pudimos continuar juntos. Jorge, ¿sigue las carreras del Turismo Carretera usted? Sí, sí, puedo. ¿Te revisió? Y me llaman, me llaman, que vaya. No, no puedo andar mucho, no, si no me lleva alguno, pero lo sigo siempre, siempre. Sí, y la cupé está en Valcarce. En Valcarce, ¿en el museo? En el museo Valcarce, está la cupé nueva. Y la vieja, la están armando en Cañá de Gómez. La compró un señor de Cañá de Gómez. Y me prometió que me la iba a prestar cuando estuviera lista. Quería hacer un homenaje en San Antonio a beneficio del Hospital Cervoni. Me parece muy bien. Así que si llega a suceder algo de eso, lo voy a llamar. Con mucho gusto vamos a estar, don Jorge. Don Jorge, hincha de Ford, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Puedo saber la edad que tiene? El jueves pasado, 23, cumplí 82. 8 o 2. Muy bien, lo se va muy bien. ¿Y Guito era mayor que usted? No, menor, 2 años. Así que estaría en los 80 años. En septiembre cumpliría 80 años. Bueno, don Jorge, lo sigo dejando disfrutar de este sol tan lindo, de este clima hermoso aquí en Santa Coloma, sus pagos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y saludos a la gente amiga de Capitán Zarmiento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estoy con Dionisio Badano, el hombre que está representando a Capitán Sarmiento hoy aquí en la fiesta de Santa Coloma, la fiesta nacional del Mondongo. Acabás de finalizar una competencia más. Contame cómo te fue. Bueno, la verdad que hubo bastante bien en la carrera. No, me fue bien. O sea, entré tercero en la General y tercero en Elite. Tercero en Elite y tercero en la General. En la General, sí, en la carrera. Pero vos le estás dando ventaja a algunos chicos, ¿no? Sí, el primero y el segundo son de Sub-23. Corrían en equipos de Areco. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 30. Estás dando un montón de años de ventaja, ¿no? Sí, los chicos tenían 18 y 19 años. Sí, sí. Pero muy bien. Aparte corren en equipos, son 12. ¿Cuántos kilómetros fueron? 31 y medio me marcó la computadora, sí. ¿Y la ruta bien? Sí, la verdad que los caminos estaban espectaculares. Lo que había mucho, viento, bastante viento. Mucho viento. Entonces ellos tiraban un poco cada uno y como me tocaba a mí... ¿Ah, se escaparon los dos de Areco? Claro, se escaparon ellos dos de Areco, yo y un pibe de San Pedro. Pero bueno, los pibes de Areco corran juntos. Y yo solo y el otro pibe de San Pedro también corría solo. ¿Y llegaste lejos? No, no, estaban embalando ahí. Sí, primero y segundo de ellos dos y yo ahí sobre la rueda. Bueno, importante. ¿Cuánto hace que estás haciendo este deporte? ¿Cuánto hace? Y ahora cuatro años, cinco años, no sé, no, sí. Se está imponiendo en todos lados, ¿no? Sí, ahora hay mucha gente que está corriendo, sí, de Rural Bay. En Sarmiento también hay muchos ciclistas. Y próximamente se viene la nuestra, la carrera nuestra. Bueno, mucha suerte, gracias, y felicitaciones. Gracias. Bueno, disculpenme que estoy con la boca llena, no se debe hablar con la boca llena. Bueno, le digo muy buenas tardes a la señora Mireya, ¿usted es la hacedora de esto? Bueno, somos un grupo de señoras. Sí, la alma mate. No, no, la señora que realmente prepara la masa no está en este momento, porque fue a hacer más masa. Pero, o sea, entre todas organizamos y preparamos las tortas fritas. ¿Qué idea cuántas tortas fritas han hecho hoy? Sí, y siempre preparamos más o menos cuatro bolsas de harina, cinco bolsas de harina. Muchísimas. Sí, un montón, un montón. Bueno, yo sé que la torta frita es simple de hacerla, pero ustedes a lo mejor tienen una receta distinta. No, 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 no tiene secretos. Harina, sal, grasa, y siempre se le pone o agua o un poquito mezclado agua y leche. ¿Grasa de cerdo o de vaca? Sí, grasa de cerdo. Sí, sí, se fríen con grasa de cerdo. ¿Cuánto en la fritera? ¿La cantidad? Ah, sí, sí, dos o tres minutos. Depende de la cantidad de grasa que tenga la olla y del fuego que tenga, ¿no es cierto? Bueno, yo les pido que sigan haciendo, porque con esta tarde, como pinta hoy, va a haber mate y mateada granel. Y creo que se va a... Y la cola que tenemos. Y la cola que tenemos, mire, de acá estamos viendo impresionante. Todos los años no pasa lo mismo, siempre creemos que no va a haber cola, pero siempre hay cola. Pero bueno, nosotros contentos, dichosos de que la gente venga y que desguste las tortas fritas. ¿Eres de Santa Coloma, señora? Sí, 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 soy de acá. Bueno, felicitaciones por esta linda fiesta que nos han brindeado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, yo sigo comiendo torta porque realmente es tan exquisita. Pero a ver la cámara si me acompaña. Mostrame, Graciela, la cola que hay. No, 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 no. El enorme gusto de charlar con el Intendente de Varadero, Aldo Carossi. Felicitaciones por esta fiesta, Aldo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y por permitirnos difundir este tipo de eventos que realmente tanto bien hacen, no solo a nuestro distrito, sino a la región. La verdad que son ideas maravillosas y uno siente la alegría de verlas realizadas con esta inmensa cantidad de gente, con la felicidad de la gente. Y bueno, coronado por un día maravilloso. Así que coincidimos, Día del Trabajador, primero de mayo, fiesta del mandongo y la torta frita e integración regional. Así que desde ya el agradecido soy yo en nombre del pueblo agradero. Aldo, yo recordaba hoy, mientras caminaba por este predio, hace muchos años, creo que cumplía 90 años, la localidad de Portela. Y estaba tu padre de Intendente. Hemos hecho un video muy hermoso aquella vez. Hicimos toda una recorrida de todo el pueblo, tuvimos 3 días filmando. Y recordaba tu padre, que fue realmente un político de aquellos. Sí, bueno, me hablaba de mi viejo y con estas cosas y me quiebro, ¿no? Realmente tenía tanta pasión por todo esto. Y bueno, más allá de la subjetividad por ser el hijo, pero tuvo tanto amor, hizo las cosas con tanto cariño y con tanta fuerza que realmente rincón que piso, rincón que me encuentro con algún recuerdo de él. Y esto es fruto de su imaginación, de su esfuerzo, de su cariño y de su pasión por hacer las cosas por los demás. Y fundamentalmente por los pueblos del interior que normalmente será fruto de que nosotros nacimos, nos criamos en Alsina con mil habitantes, entonces siempre supimos de habernos sentido relegados y que siempre las cabeceras de los distritos te absorbían todo y nunca tenías nada. Por eso nosotros en eso somos consecuentes y todo lo que tiene el distrito cabecera, el verdadero, lo tienen los pueblos, llámense eventos, llámense cultura, llámense educación, talleres, obras, si tenemos condiciones de igualdad y bueno, la gente lo valora y esta es la respuesta. Aldo, nombrabas a Alsina, también tuve la suerte de conocer tu casa paterna una vez cuando tu padre nos invitó a almorzar un día con el actual internete, o todo, chistón. ¿Cómo anda, hablando de política, cómo andan los preparativos para estas elecciones que ya se vecina? Nosotros siempre, el político siempre está en campaña. No, estamos esperando, creemos que la gente nos va a responder en función del esfuerzo que hemos hecho y de las realizaciones que tenemos, la verdad que desde el punto de vista de las realizaciones es una época gloriosa porque hemos conseguido muchísima obra pública, la estamos ejecutando, en el caso puntual de Varadero, nosotros hemos cumplido compromisos básicos, hemos logrado traer el CBC de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de mantenimiento industrial de la UTN, hemos logrado duplicar la capacidad de camas del hospital y ahora el último logro que es muy ansiado y que es una necesidad y sobre todo con los tiempos que se nos vienen de la ocupación que es el parque industrial de Varadero a través de la sesión de tierra que recientemente nos ha hecho la provincia de Buenos Aires. Así que hemos puesto lo mejor y estamos a consideración de la gente y seguimos luchando. Por lo tanto, en la segunda sección electoral, todos los intendentes estamos unidos y bueno, pidiendo nada que no nos corresponda sino la representación que a veces siempre nos correspondió y no siempre nos ha sido respondida, así que estamos por suerte todos unidos, por suerte no hay divisiones ya en el peronismo, hemos logrado por lo menos en la segunda sección, hemos logrado coincidir y vamos a tratar de seguir remando y tratar de hacer cosas que es nuestra obligación como máxima autoridad que a un otro pueblo. Bueno, el doctor Aldo Carosi, intendente de Varadero, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, un saludo grande para toda la gente de Capitán Sarmiento y bueno, lo esperamos en la próxima edición del Mondongo y la torta frita. Si no, en el Guiso Carrero en Portela o en la Empanada en la Alcina, así que estamos fieteros los baradrenses, gracias. ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Añoranzas, telecitas, desacuente carretero, que chacareras hay para entonar! ¡Lleno por tierras lejanas, ella es mi fiel compañera, y me consuela si empiezo a estacar! ¡En el vientre de la tierra sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a bailar! Nos iremos por el mundo Sembrando la chacarera Bombo y guitarra para acompañar Añoranzas, telecitas, desde el puente carretero Que chacareras hay para entonar Apenitas la guitarra comienza con el rasguido Se alegra mi alma y empiezo a bailar De Santiago del Estero Sembremos la chacarera Que todo el mundo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El norte ya tiene otro nombre Que en los arenales leyendas se harán Cuando en las noches del valle Florezca el recuerdo del mayo solar ¡Suscríbete al canal! Allá en los rastrojos de Atocha San Pedro, Ledesma y el Arrayanal Los bombos y las guitarra Perdieron el rastro del payo solar Pal verano hoy lo han de hallar Justito pa'l carnaval Rodeado de viejas carperas Llorando en el fuelle del payo solar Rodeado de viejas carperas Llorando en el fuelle del payo solar Segunda Y el apellido Saigós dicen que es vasco, ¿no cierto? ¿Cómo le va don Jorge Saigós? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ustedes Lo veo con la gorra vasca, ¿no? Sí, la uso siempre Bueno, Jorge, disfrutando de este hermoso día Aquí en Santa Coloma Supongo que ya habrá comido el popular mondongo, ¿no? Sí, muy rico estaba En Santa Coloma, me acuerdo Yo tenía un año Cuando mis padres se fueran a vivir a San Antonio Éramos nativos de acá de Santa Coloma ¿Nativos de Santa Coloma? Sí, mi padre tenía chacra En los campos de Pasaglia Bueno, ¿cómo va pasando esa juventud? ¿Bien? Hasta ahora Hasta ahora bien Jorge, usted me decía recién que El 16 de mayo Se va a cumplir nada más y nada menos que 44 años De aquel accidente tan Tan luctuoso que Todo el pueblo argentino lo sintió El accidente que tuvo su hermano En Ensenada En Ensenada Sí, 44 años ¿Dónde se mataron él y Karelovich? Karelovich Mateo Karelovich Mateo Karelovich Sí, lamentablemente Pasa el tiempo Pasa el tiempo ¿Cómo fue que usted no corrió esa carrera? Bueno Yo Por razones de trabajo Me había instalado en San Nicolás Donde cargaban los camiones nuestros Entonces mi hermano me dijo Te tenés que ir a vivir a San Nicolás Y así lo hice Entonces Pero Yo llegué el sábado a la noche ¿No? A Ensenada Con los muchachos del taller Y mi hermano me dice Uy, recién venís Dice, sabes como te esperaba Para dar la vuelta de clasificación con vos Sí, digo, me atrasé Este Para mejor, dice Mateo Y se agarra la cabeza Tiene 22 de presión ¿No? Y bueno No te hagas problema Me dice, ¿qué? ¿Querés venir vos mañana? Digo, no Está Tirabazo Que estaba con nosotros Tirabazo Que no sé hasta el día de hoy ¿Por qué no le dije que sí? Que iba yo Porque se sentía más tranquilo Él Siempre lo decía Y antes de largarme tocaba Me decía Ojo, cuídame Me decía Ojo, cuídame Sí, sí Bueno, un grande Como fue Guito Saigós Santiago Luján Saigós Alguien que quedó en la historia del Turismo Carretera Y de por vida Porque fue un grande Como gran piloto Y como buen tipo, ¿no? Y supongo que como buen hermano, ¿no? La verdad, sí Impagable Andaba muy bien en todo Pero La verdad que No pudimos continuar juntos Don Jorge ¿Sigue las carreras del Turismo Carretera usted? Sí, sí Puedo Televisión Y me llaman Me llaman Que vaya No No puedo andar mucho, ¿no? Si no me lleva alguno Pero Lo sigo siempre Siempre Sí Y la cupé Está en Valcarce En Valcarce ¿En el museo? En el museo Valcarce Da la cupé nueva Y la vieja La están armando En Cañá de Gómez La compró un señor de Cañá de Gómez Y me prometió Que me la iba a prestar Cuando estuviera lista Quería hacer Un homenaje En San Antonio A beneficio Del Hospital Cervoni Me parece muy bien Así que Si llega a suceder algo de eso Lo voy a llamar Con mucho gusto Vamos a estar, don Jorge Don Jorge, hincha de Ford Por supuesto, ¿no? Sí ¿Puedo saber la edad que tiene? El jueves pasado 23 Cumplí 82 8 o 2 Muy bien Joseba, muy bien Sí ¿Y Guito era mayor que usted? No Menor, 2 años 2 años Así que cumpliría en los 80 años En septiembre cumpliría 80 años Bueno, don Jorge Lo sigo dejando disfrutar De este sol tan lindo De este clima hermoso Aquí en Santa Coloma Sus pagos ¿Eh? Sí Muchas gracias por su tiempo No, muchas gracias a ustedes Y saludos a la gente amiga De Capitán Sarmiento No, muchas gracias a ti Gracias por ver el video 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 Y siempre preparamos más o menos 4 bolsas de harina 5 bolsas de harina Muchísimas Sí, un montón Un montón Bueno, yo sé que la torta frita es simple de hacerla Pero ustedes a lo mejor tienen una receta distinta No, 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 no No tiene secretos Harina, sal, grasa Sí, grasa Y siempre se le pone O agua O un poquito mezclado agua y leche ¿Grasa de cerdo o de vaca? Sí, grasa de cerdo Sí, sí Se fríen con grasa de cerdo ¿Cuánto en la fritera? ¿La cantidad? Ah, sí Sí, dos o tres minutos Depende de la cantidad de grasa que tenga la olla Y del fuego que tenga, ¿no es cierto? Bueno, yo les pido que sigan haciendo Porque con esta tarde Como pinta hoy Va a haber mate Y mateada granel Y creo que se van a... Y la cola que tenemos Y la cola que tenemos Mire, de acá estamos viendo impresionante Todos los años no pasa lo mismo Siempre creemos que no va a haber cola Pero siempre hay cola Pero bueno Nosotros contentos, dichosos De que la gente venga Y que desguste las tortas fritas ¿Ustedes de Santa Coloma? Sí, sí, sí Soy de acá Bueno, felicitaciones por esta linda fiesta Que nos han brindado Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por venir Bueno Yo sigo comiendo torta Porque realmente tan exquisita Pero a ver la cámara si me acompaña Mostrame Graciela la cola que hay El enorme gusto de charlar Con el Intendente de Varadero Aldo Carossi Felicitaciones por esta fiesta, Aldo Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por visitarnos Y por permitirnos difundir Este tipo de eventos Que realmente Tanto bien hacen No solo a nuestro distrito Sino a la región La verdad que Son ideas maravillosas Y uno siente La alegría De verlas realizadas Con esta inmensa cantidad de gente Con la felicidad de la gente Y bueno Coronado Por un día maravilloso Así que coincidimos Día del trabajador Primero de mayo Fiesta del mandongo Y la torta frita E integración regional Así que Desde ya el agradecido Soy yo En nombre del pueblo agradero Aldo Yo recordaba hoy Mientras caminaba por este predio Hace muchos años Creo que cumplía 90 años En la localidad de Portela Y estaba tu padre De intendente Hemos hecho un video Muy hermoso Aquella vez Hicimos todo Una recorrida De todo el pueblo Tuvimos 3 días filmando Y recordaba Tu padre Que fue realmente Un político De aquellos Y sí Bueno Me hablaba de mi viejo Y con estas cosas Y me quiebro Realmente tenía Tanta pasión Por todo esto Y bueno Más allá De la subjetividad Por ser el hijo Pero tuvo tanto amor Hizo las cosas Con tanto cariño Y con tanta fuerza Que realmente Rincón que piso Rincón que me encuentro Con algún recuerdo de él Y esto Es fruto De su imaginación De su esfuerzo De su cariño Y de su pasión Por hacer las cosas Por los demás Y fundamentalmente Por los pueblos del interior Que normalmente Este bueno Será fruto De que nosotros Nacimos Nos criamos En Alsina Con mil habitantes Entonces siempre supimos De habernos sentido relegados Y que siempre Las cabeceras De los distritos Te absorbían todo Y nunca tenías nada Por eso nosotros En eso somos Consecuentes Y todo lo que tiene Distrito Cabeceras En verdadero Lo tienen los pueblos Llámense eventos Llámense cultura Llámense educación Talleres Obras Si tenemos En condiciones de igualdad Y bueno La gente Lo valora Y esta es la respuesta Algo Nombrabas a Alsina También tuve la suerte De conocer tu casa paterna Una vez Cuando tu padre Nos invitó A almorzar un día Con el actual Intendente Ostocho ¿Cómo anda Hablando de política ¿Cómo andan los preparativos Para estas elecciones Que ya se vecina? Nosotros siempre El político Siempre está en campaña Estamos esperando Creemos Que la gente Nos va a responder En función Del esfuerzo Que hemos hecho Y de las realizaciones Que tenemos La verdad Que desde el punto De vista De las realizaciones Es una época gloriosa Porque hemos conseguido Muchísima obra pública La estamos ejecutando En el caso puntual De Varadero Nosotros Hemos cumplido Compromisas básicas Hemos logrado Traer el CBC De la Universidad De Buenos Aires La carrera De mantenimiento Industrial De la UTN Bueno Hemos logrado Duplicar La capacidad De camas Del hospital Y ahora Bueno El último logro Que es Muy ansiado Que es una necesidad Y sobre todo Con los tiempos Que se nos vienen De la ocupación Que es el parque Industrial De Varadero A través De la sesión De tierra Que recientemente Nos ha hecho La provincia De Buenos Aires Así que Hemos puesto Lo mejor Y bueno Estamos a consideración De la gente Y seguimos luchando En la segunda Selección electoral Todos los intendentes Estamos unidos Y bueno Pidiendo Nada que no nos corresponda Sino la representación Que a veces Siempre nos correspondió Y no siempre No ha sido respondida Así que Estamos Por suerte Todos unidos Por suerte No hay divisiones Ya en el peronismo Hemos logrado Por lo menos En la segunda sección Hemos logrado Coincidir Y vamos a tratar De seguir remando Y tratar de hacer Cosas Que es nuestra obligación Como máxima autoridad Que a un otro pueblo Bueno El doctor Aldo Carosi Intendente de Varadero Gracias por su tiempo Muchísimas gracias Un saludo grande Para toda la gente De Capitán Sarmiento Y bueno Y los esperamos En la próxima edición Del Mondongo Y la torta frita Si no En el guiso carrero En Portela O en la empanada En la alcina Así que Estamos fieteros Los baradrenses Gracias Nos iremos por el mundo Sembrando la chacarera Bombo y guitarra Para acompañar Añoranzas Añoranzas Telecitas De esa fuente Carretero Que chacareras Hay para Que chacareras Que todo el mundo Comienza con el rasbido Se alegra mi alma Y empiezo a bailar Es el tiempo De la estera Sembremos la chacarera Que todo el mundo Ya tendrá bailar En las fiestas En mi pago La reina es la chacarera Ni que decirles Para el carnaval No hay haber paisano triste Se escucha una chacarera Todas sus penas Habrá de olvidar Llenó por tierras Llenó por tierras lejanas Ella es mi fiel compañera Y me consuela Si empiezo a secar En el vientre de la tierra Sembremos la chacarera Que todo el mundo La prenda a bailar Nos iremos por el mundo Sembrando la chacarera Bombó y guitarra Bombó y guitarra Para acompañar Chacarera Añoranzas Telecitas Desde el puente Carretero Que chacareras Hay para Añoranzas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!